Hola chicas, antes que todo les mando un fuerte abrazo, que este será virtual, pero cuando lleguemos al colegio será de bienvenida. Ojalá que estén muy bien con su familia, eso lo espero de verdad, de corazón. Y bueno, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora voy a dar un momento para nuestras peticiones. No olviden que Dios está muy cerca de nosotros y que lo que pidamos con gran fe estará siempre presente. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a iniciar recordando sobre todo lo que es autoestima, sabiduría y libertad, que esos conceptos los vimos y que los hicimos muy nuestros porque cada una de ustedes me daba punto de vista y lo podíamos, podíamos tener un ejemplo de la vida cotidiana. Pues así mismo vamos a hacer los otros conceptos que tengo, que vamos a ver, pues vamos a iniciar con lo que es el respeto. Y el respeto es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de la manera habitual la dignidad de las personas como seres humanos, únicos e irrepetibles. Y qué gran bendición ser únicos, porque existe el ser único e irrepetible con la gracia de Dios. Así es que al ver esta imagen que les presento a todos estos niños, nos damos cuenta de que se quieren, se están abrazando y sobre todo que esa alegría que les da, les destaca el respeto. ¿Cómo podemos vivir con respeto? Vamos a ver algunos puntos. Otro punto es ver a la otra persona como otro yo, porque pues nosotros siempre pedimos un respeto y entonces nosotros también lo tenemos que dar, pero si nosotros sentimos esa parte de que esa persona es como yo, pues claro que la vamos a tratar bien. Otro punto sería tratar a los demás sin distinción y con amabilidad. En el colegio este punto es de gran ayuda, porque lo que se hace entre compañeras y entre mises, profesores, es que se destaca la amabilidad que se tiene y del poder ayudar. Entonces nos sentimos bien, en ese ambiente nos podemos sentir muy bien. Pasamos a otro punto que es no hablar mal de nadie, no burlarme, no criticar, no ignorar a nadie. Aquí es muy complicado, sobre todo cuando estamos en grupo. A veces el querer dar tu punto de vista a veces lastimamos, nos burlamos, criticamos e ignoramos. Y eso hace sentir mal al que está cerca de ti, pero hay que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo. Saber escuchar y ayudar cuando alguien lo necesita. Esto lo vemos a diario, ¿no? Cuando tú ves a alguien que necesita tu ayuda, es acercarte, pero obviamente respetando su punto de vista y lo que siente. Saber, ceder y no querer imponer nuestra voluntad. Porque a veces el punto de vista que tú tienes hacia la problemática, pues no va a ser que haga lo que tú quieres o lo que tú pienses. Ahí tenemos que respetar muchísimo las decisiones. Respetar la intimidad y los sentimientos de los demás. A veces como intimidad, pues quieres estar solo y no quieres a veces que esa persona se acerque por un momento. Pero cuando estás calmado, tú mismo la pides, esos sentimientos se notan cuando tú necesitas esa ayuda y alguien quiere apoyarte. Pero sobre todo, tener respeto a uno mismo se va dando en la medida que tú vas queriendo. Ahora vamos a pasar a lo que es la generosidad. La generosidad es otra virtud que nos conduce a dar y a darnos a los demás de una manera habitual, firme y delicada, buscando bien y poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos. Y pues miren, aquí estamos viendo a un pequeñito que le está dando con una buena manera. Y los puntos a vivir con generosidad son dar con alegría, compartir de un buen modo. Porque a veces cuando compartimos, pues a lo mejor no lo queremos y por estar obligados lo damos, pero ese buen modo puede desaparecer. Dar algo que es valioso para mí, como lo que es el tiempo. Eso es tan valioso para nosotros que a veces no tenemos el tiempo para ver al que está junto a nosotros. Compartir una sonrisa, aunque me sienta mal, porque cuando nos sentimos mal nosotros tenemos que hacer a un lado esa parte y aprenderlo. Pero no podemos negarle una sonrisa, porque la persona que está frente a nosotros obviamente no tiene la culpa. Eso es como una sorpresa, cuando tú ayudas a alguien es como un regalo, porque sin imaginártelo, sin pedirlo, de repente llega. Y eso te hace sentir demasiado bien. Ahora pasamos a lo que es la gratitud. Nos lleva a tomar una conciencia de los dones que recibimos cada día. Imagínense, inmensa esa gratitud, ¿no? Sobre todo al despertar. La gratitud de seguir adelante, de volver a ver un día. Y que eso hay que dar muchísimas gracias. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Es fijándose en lo bueno de las personas. Reconocer todo lo bueno que tenemos y somos. Es decir, no minimizarnos. No lamentarnos por lo que no tenemos, aunque a veces nos vamos a las cosas materiales. Desarrollar al máximo nuestros dones para ser felices, porque son grandes regalos. Saber disfrutar situaciones de nuestra vida. Saber dar a demostrar el agradecimiento. Recibir con alegría, haciendo sentir el bien. En pocas palabras, es todo un bien. Así es que esto lo vamos a ir viviendo día a día. Esa gratitud con las personas que nos rodean. Estos son los tres virtudes que vamos a trabajar y que es para concluir. Y pues bueno, se llega la tarea. La tarea está súper fácil. Porque es tomarte una foto con un miembro de tu familia al que respetas. Eres generoso y le tienes gratitud. Está muy, muy fácil para que ustedes se puedan sacar esa foto y subirla a la página para que no la puedan compartir. Me gustaría verlas con esa personita. ¿Ok? Bueno, pues espero que esté claro. Y la siguiente clase, que es la siguiente semana, pues estaremos en contacto. Les agradezco muchísimo este tiempo, pero vamos a dar gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.